Muy buenos días con todos ustedes, voy a comenzar este día haciendo mi desayuno, así es que acompáñenme con la preparación. A ver, en esta sartén voy a colocar estas rodajas de tomate, lo voy a poner así. Ay Dios mío, está empezando a hacer un frío aquí en mi ciudad, que está terrible. Y lo dejamos que se cocine aproximadamente unos 3 minutos, ok. Ok, en lo que se vaya cocinando el tomate en este recipiente, bueno en este plato vamos a listar 3 huevos enteros. Y el tercero, la receta que estoy haciendo el día de hoy es una receta que no lleva carrollatos almionados. Y lo único que haremos aquí es revolver bien el huevo. También le puedes agregar un poco de sal, un poco de orégano, pero eso lo voy a hacer en un momento. A ver, veamos cómo ve el tomate, sí ya está ya. Con esta paleta que no raya la sartén vamos a voltearlo. Recuerden que solo se debe de cocinar unos 3 minutos, no más. Ah, me estaba olvidando, la sartén tiene que tener aceite. Tomamos el huevo y aquí le vamos a agregar un poco de sal y un poco de especias. Movemos y todo esto lo agregamos. Así. El fuego tenemos que bajarlo al más mínimo. Ahí. Y encima le voy a colocar 2 rebanadas de jamón. Jamón de pavo. Pero lo voy a colocar en tamaños pequeños. Así. Para que parezca tipo pizza. Y luego de colocar el jamón lo dejamos cocinar aproximadamente unos 8 minutos a 10 minutos. Pero no lo vamos a voltear, sino que se cocine con ese tiempo. ¿Ok? Para eso también tiene que estar tapado, porque si no se va a cocinar por un lado y por el otro lado no. El taparlo hará que se cocine también por encima. Por aquí pasó aproximadamente 8 minutos exactos. Y si yo toco encima está completamente seco. Entonces eso quiere decir que ya está. Vean cómo salió. Y luego lo reservamos. Así de simple. Ahora si deseas por encima le puedes poner también un poco de queso mozzarella. De esa manera va a salir como una pizza. Y obviamente que en ese desayuno no puede faltar mi café. La verdad que yo soy de consumir poco café. No me gusta mucho. Hay personas que les gusta bien cargado, pero a mí no. No me gusta muy cargado. Y unas cuantas gotas de stevia. Y tenemos un desayuno rápido, sencillo y lo mejor de todo súper saludable. Y un desayuno alto en grasas y con la cantidad necesaria de proteínas. Empezar el día con ese desayuno te va a venir muy bien. Como ustedes han visto no contiene nada de carbohidratos almidonados. Sí contiene carbohidratos fibrosos que vienen por parte del tomate. Pero de ahí no tiene más carbohidratos. Todo lo demás sería proteínas y grasas saludables. Y una excelente fuente de proteína y sobre todo de buena calidad es el huevo. Y ya les expliqué en un video anterior que el huevo no te va a elevar el colesterol. Así es que no se preocupen de eso. Traten de comerlo. Bueno, traten de incluir ese elemento en su dieta. Pueden comerlo en su desayuno o quizás en alguna merienda. Y recuerden que el huevo no te va a traer efectos secundarios. Al contrario, te va a ayudar muchísimo. Y saben que la receta no te tomará mucho tiempo. Yo más o menos me demoré en total aproximadamente 10 minutos. Claro, con colocar la sartén, picar el tomate y luego colocar los demás ingredientes. O sea, lo vas a tener rápidamente. Y para aquellas personas que no quieren consumir el jamón pueden reemplazarlo por queso mozarella. Le ponen igualito, solo que en vez de esta cara te va a salir como tipo pizza. Así. Bueno, ahora sí voy a degustar mi delicioso desayuno ya que aquí en mi ciudad está empezando a hacer demasiado frío. Entonces quiero comerlo así caliente, no quiero que se enfríe. Así es que me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!